de manera directa y no a través de licitación, como estipula la Ley de Contratación Pública. El 1 de diciembre del 2010 se firmó el contrato entre la Agencia Nacional de Tránsito y la Empresa Intercontinental de Materiales IMC, compañía anónima, una de las 11 que pertenecen al grupo EICA, incautada a los hermanos Isaías y en manos del gobierno. Autoridades de ANT aseguran que la negociación es completamente legal, ya que se hizo a través de un régimen especial, como lo explicó el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 13 de julio del 2009. Primero hay que rentabilizar las empresas para aumentar su valor de mercado. Si se valora ese rato no valen nada, cuando ya se las consolida valen mucho más. Otra de las novedades que se presentan según el Universo en el convenio de los chalecos es que IMC subcontrató a Sino Express Take Business, importación y exportación, para que sea la proveedora de chalecos. Sino Express, según aparece en la superintendencia de compañías, se dedica a la compra y venta de materias primas para la explotación de minas de sal, industrialización y comercialización de sal. A esto se suma la crítica de los usuarios que cuestionan la calidad de los chalecos reflectivos, los cuales han empezado a deteriorarse a los pocos meses de haberlos recibido. La Agencia Nacional de Tránsito pagó 7,3 millones de dólares por 600 mil chalecos, tipo tirantes y placas. Unitariamente, el kit cuesta 10 dólares con 90 centavos. Sin embargo, los chalecos reflectivos comunes en el mercado no pasan de los 4 dólares. Las empresas encargadas de vender este tipo de equipos aseguran que el valor de la prenda disminuye por volumen, más aún cuando el equipo entregado por la ANT proviene de Asia. César Velastegui, 24 horas. Damos la bienvenida a Ricardo Antón, con quien vamos a hablar sobre esta denuncia basada sobre una investigación que ha hecho el Diario Universo. Y empecemos, Ricardo, si te parece, por el tema de los precios. El kit vale 10 dólares, le costó al Estado 10 dólares, pero en la calle cuesta 4 o 5, o tan solo el chaleco. ¿Por qué la gran diferencia? Buenos días, Mero Cefes y televidentes. Pues, primero, esto no es una denuncia, es un acto de desinformación de una periodista, Mario Ortiz, que una vez más atenta contra la honra y la dignidad de las personas que trabajan en el gobierno, y en especial de Ricardo Antón, y lo voy a mostrar con documentos en este momento. Primero, la nota de prensa. A ver, el tema de los chalecos, Mero Cefa. En mí, la nota de prensa que saca el Universo habla de chalecos que van desde 2 dólares hasta, como también lo ponen ellos, de 6 dólares y pico cada uno de los chalecos. No es sencillamente decir que hay un chaleco anaranjado con gris y negro y eso vale o no vale. No, aquí hay normas retroreflectivas en calidad de producto y en la retroreflectividad, que es lo que hemos estado buscando para que puedan ser visibles los conductores, para darle seguridad vial de una vez por todas, sin que haya costado esto a ninguno de los usuarios, vale recalcar. Pero cuando ven normas de construcción, de protección a la ciudadanía, enseguida miren los ataques y la distorsión. Es decir, que el tema de la diferencia pasa por la calidad. Este chaleco es distinto al que pudiéramos encontrar en la calle. Usted puede encontrar tal vez a 50 centavos una cosa con nylon completamente diferente, sin ningún tipo de norma. Como puede también encontrar un carro que vale 10 mil dólares, un carro que vale 200 mil dólares y eso va a marcar mucha de la diferencia. Claro, son dos autos con cuatro llantas. No es esa la forma seria de hacer los análisis de las cosas, Mero Cefa. Una vez más, desinforma el universo a la ciudadanía. Pone como gran titular, Antón compró chalecos al grupo EICA y no a distribuidores. Primero, Antón no compró, lo compró la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a la institución, no a la persona, señores del universo. Perdón, señorita Marjorie Ortiz. Y segundo, la empresa Take Business es distribuidor del grupo EICA. Así es que no es que se ha comprado EICA y no un distribuidor. No, señoritas, señores. EICA es distribuidor de Take Business. No manipule la información para engañar a la ciudadanía. Dentro del tema de precios, en la misma nota entrevistan a un funcionario de TecniStamp, empresa que también es del Estado, pero solamente en un 70% del Estado. El 30 y algo por ciento es de un empresario privado, a quien también se le cotizó y puso a 15 dólares el kit de un chaleco y de un casco. O sea, puso un valor por encima del contratado. 5 dólares y algo por encima del contratado. Pero claro, se queja amargamente. ¿Pero qué está? ¿Por qué se queja amargamente? Porque no se lo invitó a él a hacer la compra porque estaba más caro. Y eso es lo que está mal en la prensa. Debieron haber preguntado, señor TecniStamp, usted en cuánto estaba vendiendo y por qué no le compraron. Pero no, no sabe la ciudadanía. Y otra cosa que no sabe la ciudadanía es por qué aparentemente la Agencia Nacional de Tránsito le dice a una empresa, yo te voy a comprar a ti, en lugar de decir, señores, aquí me ha, es un concurso público por utilizar una palabra genérica, necesito tantos chalecos, necesito tantas placas, venga, bajo un poco la fórmula, copiándome la palabra de portal público, las empresas que tienen la intención de venderle este tipo de... Gracias.